Hoy entregamos los certificados y recibimos las iniciativas de cada uno de los jóvenes que fueron aprobadas por el Consejo Deliberante Estudiantil para ser tratadas en el marco del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que creo que es un instituto muy importante, es un instituto claramente de formación democrática que permite a los chicos desarrollarse en lo que es la vida en sociedad y por supuesto hacer propuestas proactivas que tienen que ver con sus intereses que creemos que desde el Consejo Deliberante de la Ciudad lo debemos tratar con mucha responsabilidad. Así que bueno, felicitar a cada uno de los que organizaron este evento, felicitar a uno de los que participaron de este evento, a cada uno de los chicos y hasta el año próximo que volveremos a organizar un nuevo Consejo Deliberante Estudiantil. Hoy estamos realizando la entrega de certificados a los 23 colegios que estuvieron formando parte de esta edición. Sí, nos tocó un día lindo, la verdad que nos acompañó bastante. Bueno, recién se acaban de retirar nuestro presidente del Consejo Deliberante y el doctor Gastón Millón también secretario del municipio. Así que bueno, muy contentos, vimos a los profes y a los alumnos muy ansiosos porque realmente querían ellos conocer acá lo que es el Consejo Deliberante, el predio, recorrer. Y bueno, después de haber compartido también las demás instancias que fueron las sesiones, las capacitaciones, los trabajos en comisión que hicieron los chicos, que no lo hicimos acá por una cuestión de protocolo y de espacio. Así que bueno, vimos la posibilidad de que aunque sea esta ceremonia la podamos hacer aquí. Exactamente, pudimos volver a realizar este Consejo Deliberante Estudiantil que con el problema de pandemia del año pasado no pudimos llevar adelante de manera normal. como es habitual, digamos, hace tantos años, entonces se realizó esta nueva convocatoria a través de la coordinación de políticas públicas de juventud del municipio y fue un éxito, fue un éxito. Vieron muchísimos colegios, muchos chicos, presentaron proyectos muy interesantes que inclusive van a ser tratados por el Consejo Deliberante, a ver cuál de ellos puede tener andadura en lo que es el plexo normativo municipal. Y sobre todo, y lo que es más importante, los chicos tomaron conciencia de lo que es el trabajo legislativo como parte fundamental de la democracia y de nuestro sistema republicano. Así que estamos muy satisfechos y con ganas de reiterar esto el año que viene, ¿no es cierto? Gracias.